¡Ramón! ¡Muy bien, loco! ¡Esto va a estar aquí! ¡Equipo no lo se tenía! ¡Tono, señor! ¡Tono! ¡Aquí se lo mandó! ¡Tono! ¡Aquí se lo mandó! ¡Vamos! 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 ¡A ver qué es que va a traer más! ¡Vamos! 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 ¡Ojo! ¡Proba allá! ¡Esto ya con el marón! ¡Proba allá! ¡Proba aquí! ¡Tiene! ¡Con la mano Halloween! ¡Ojo Halloween! ¡Ojo Halloween! ¡Esto va a traer más! ¡Aquí se lo mandó! ¡Esto va a traer más! ¡Esto va a traer más! ¡Aquí se lo mandó! ¡Aquí se lo mandó! ¡Felicó! 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 3-1 y 2-3-0 3-1 3-1 4-1 5-2 5-1 6-2 6-2 6-2 7-2 7-2 7-3 8-3 ¡Gracias! ¡Eh! ¡Cortadlo! ¡Cortadlo al campo! ¡Tenemos la gol! ¡Pelico! ¡Pelico! ¡Vaya la vaca! ¡Vaya! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡A verlo esto! ¡Vaya la vaca! 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 ¡Suscríbete al marco! ¡Vaya la vaca! ¡Vaya la vaca! ¡El macho! Este chaval tiene los míos ¡Vaya la vaca! ¡Ha habido gol! ¿Alguien comió el gol? ¿El comentario se ha hecho más otra cosa? ¡Feliz conmigo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!